Bueno, aquí estamos con la explicación de mi pequeña teoría Una vez instaladas las QAFLAC Nos venimos a actualización del sistema Nos dice que actualicemos mediante internet o mediante soporte de almacenamiento Tengo el firmware de 355 puesto, el oficial En el disco duro externo de la PS3 Como es evidente, al ser el mismo firmware no puede aplicar los datos Bueno, entonces Bajamos, activamos el QAFLAC aquí Nos venimos a debug settings Y hay una opción Que ya System UPDAT DEBUG Lo activamos en ON Echamos atrás Subimos hacia arriba Actualización del sistema Y ahora vemos que nos soporte mediante internet Que por mucho que apretemos No nos dejará Vía disco duro Y borrar el UPDAT del disco duro Esto es el interno de la PS3 Actualizar mediante soporte de almacenamiento Le damos Y oh sorpresa Nos sale el 355 oficial Que antes no nos dejaba aplicar Tanto podemos guardarlo en el disco duro Como podemos ejecutarlo desde aquí Bueno, como podéis ver se ejecuta Si dejara continuar Me volvería a 355 oficial Lo cual No quiero Y de hecho Bueno, la teoría sería que Aunque estuviéramos en 356 365 366 En teoría Gracias a esta opción Podríamos volver a bajar Al 355 Puesto que Nuestro sistema lo soportaría Y hasta aquí Bueno Mi teoría sobre El posible Don't Grade De PS3 Partiendo de Un Custom Fingual Evidentemente